La carrera Panamericana llegó a suelo guanajuatense en su quinto día de competencia. Esta etapa comprendió la salida de Morelia a Michoacán, La Cascada, Mil Cumbres, Guajúmbaro, La Llebra Buena para arribar por Moroleón, Uriangato, Salamanca e Irapuato, llegando a Silao y el servicio en el Parque Bicentenario. Todo el tren de carrera de la más enigmática y salvaje de las competencias a nivel mundial pasa una vez más por Silao para rendir homenaje a Felice Boneto, que es el ícono de nosotros, el ícono de carrera a nivel mundial. Se cerró el día con tres tramos de velocidad, Valenciana, Los Quiotes y Santa Rosa. Hasta el momento se mantiene un gran nivel de competencia con el oaxaqueño Emilio Velázquez, el francés Hilary Damiron, Luis Cervantes y Gabriel Pérez. Este jueves a partir de las 8 de la mañana comienza el día 6 de competencia con la salida en el centro de convenciones de la capital del estado. El primer tramo de velocidad se correrá en la Valenciana, el segundo será Santa Rosa, Los Quiotes es el tercero y seguirán Vergel de la Sierra para abandonar Guanajuato y pasar por Aguascalientes, correr 5 tramos más de velocidad y llegar a su destino final del día en Zacatecas. Claro, y más la llegada a la joya bisrainal que tenemos por Guanajuato Capital, que es impresionante el recibimiento que le acoge a todos los competidores que vienen de todas partes del mundo a participar en esta competencia. Así es, y aparte de SILAO que tenemos el recibimiento, tenemos el área de servicio en el Parque Guanajuato Bicentenario, que sin lugar a dudas es el mejor servicio de toda la carrera Panamericana. Nos vamos a rodear a Dolores Hidalgo y atacamos tres velocidades para bajar a Guanajuato, es Los Quiotes, Santa Rosa y Valenciana. ¡Gracias!